Si pudiese volver atrás, a lo mejor lo que hubiera hecho diferente sería desde el principio informarme mucho mejor. Yo tengo, no sé, una manera de pensar, pero yo creo que con todo en la vida y es que yo veo al final, ves tu vida actual como una foto, o sea, como un puzle. Te gusta lo que ves y pues entonces has puesto cada pieza como tenías que ponerla. Si hubiese cambiado algo, muy probablemente no sería la foto que tengo actualmente, la vida que tengo actualmente. Así que creo que no, no cambiaría nada solo el no saber si en las decisiones o en cómo actúo en ese momento si pude hacer daño a alguien. Y eso sí que lógicamente intentaría cambiarlo, pero por lo demás no. De hecho, si cambiara algo sería el haber sido madre antes. Porque esperé a lo mejor hasta Río 2016 y yo creo que después de Londres 2012 hubiera sido un poquito más joven, la recuperación hubiera sido aún mejor y fue muy buena. Y al final he postergado mi deseo de ser madre por objetivos deportivos y no sabes si la decisión era la correcta. A veces me arrepiento, lo único que me arrepiento es de no haber tenido claro, incluso no pasar ese miedo de ser madre más joven. Tuve a mis niñas con 41 años, camino de 42, y aunque me siento joven, creo que hoy en día 40 años no son los de hace 20 o 30 años. Hubiera tenido más margen para todo laboralmente, supongo que también mi cuerpo se hubiera recuperado de manera diferente o anímicamente a lo mejor lo hubiera llevado de otra manera diferente al tener emocionalmente a lo mejor más fuerza, no lo sé. En la época, hasta los dos años, yo meditaba a las 4 de la tarde cuando mi niño salía, yo meditaba a las 4, estaba toda la tarde con él, hasta que cumplió dos años. He estado toda la tarde con él y yo trabajaba por las noches, trabajaba hasta las 2 de la mañana. Pero bueno, lo hacía encantada y pasaba toda la tarde y podía pasar toda la tarde con el niño. Entonces, esa flexibilidad y demás, yo creo que es algo que las emprendedoras tenemos que hace mucho más fácil la maternidad. El directivo que llega, el hombre directivo que llega muy alto en una empresa también sacrifica mucho. Entonces, que es algo que yo siempre he dicho, nadie consigue cosas sin sacrificar otras. Gracias.